El tema de las mesadas de porcelanato líquido causa muchísima curiosidad. Lo que es interesante saber es de qué está compuesto el material. Porque vos para saber realmente si una mesada va a ser buena o no, cuánto tiempo te va a durar, tenés que ver cuál es el material con el cual está hecha una mesada. Y también tenés que ver los presupuestos con los que contás. Hoy realmente cambiar una mesada de cocina es algo extremadamente costoso. Entonces cuando vos haces un presupuesto quedás pasmado, la cara así, blanca. Decís, no puede ser. ¿Cómo es que sale? Muchas veces sale más cara la mesada que todo lo que es el tema del mobiliario de la cocina. Es muy, muy cara. Por supuesto depende del material que elijas. Entonces a veces no contás con un presupuesto tan abultado. Entonces decís, ¿qué otras alternativas tengo para renovar la mesada? Solamente quiero cambiar la mesada, no los muebles. Un maquillaje. Y ahí aparecen todo este tipo de productos que lo que nos proponen es eso. Es un maquillaje de lo que vos tenés. Y realmente logran renovar visualmente muy bien la cocina. El objetivo lo cumplen. En el camino tenemos que ver realmente si además de cumplir el objetivo de cambiar un cambio estético, eso me va a ser útil para la vida diaria o no. Porque digo, ¿pero qué pasa cuando yo saco la asadera del horno, me estoy quemando y la apoyo así arriba de la mesada? Y bueno, ahí es donde van a comenzar los problemas. Después lo otro que me dicen es, bueno, pero esto se raya. Yo puedo picar ahí arriba y ahí es donde comienzan los problemas. Porque una mesada de porcelanato líquido es una mesada plástica. Y acá ya sé que todos los colocadores se me van a venir al cuello. No es plástico, pero es una resina plástica al fin. Entonces no es un producto eterno. Eso por favor ténganlo en cuenta. Se marca, se raya, se araña, se quema. Todo esto le sucede porque no es una mesada de piedra. Ténganlo en cuenta. Y esto se los digo por la estafa. Es una literal estafa llamarle a una mesada de resina, ponerle el nombre porcelanato. Están estafando a la gente. Porque la gente no sabe y supone que es un porcelanato en estado líquido. La gente no tiene por qué saber. No se dedica a esto y nadie se lo explica antes de colocar la mesada. Vas a colocar una mesada plástica. Yo no digo que sea mala. Sí digo que no tiene las ventajas ni las características mecánicas que tiene un porcelánico de verdad. ¿Estamos? Es una mesada que no va a cumplir con tus expectativas si vos vas a pensar que estás poniendo una mesada de porcelanato. No es porcelanato. Porcelanato es plástico. Es una resina. La afecta el calor, las rayas, los golpes. La tenés que cuidar como cuidarías tal vez un mueble de madera. Entonces tenés mucho cuidado con lo que vas a colocar arriba de tu mesada. Además de que es muy cara. La gente no sabe que es caro este producto. No es un producto barato. Entonces, si es para una reforma que lo necesitas hacer medianamente rápido, querés un cambio estético, bueno, adelante. Yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que lo vas a tener que cuidar. Lo que estoy diciendo es que no es un porcelanato por más que se llame porcelanato. Esto es algo del marketing. Es de verdad. Esto es una estafa lo que están haciendo con la pobre gente que invierte el poco dinero que tiene en una mesada creyendo que la va a ayudar y después terminan teniendo inconvenientes. Es un producto caro. Me parece que tenés otro montón de alternativas tal vez si querés. Y si lo vas a hacer, tenés que sacar la grifería, tenés que sacar la bacha para que el producto quede perfecto hecho. Y realmente no te recomiendo hacer ninguna imitación de mármol, ninguna imitación. Que hagas una mesada lisa, tal vez con algún brillito, algo de eso. Vieron con algunas pintitas de brillo, pintitas pizquitas de brillo que eso a veces queda bonito, pero nada más que eso. En cuanto a los colores, el color que vos elijas. Ahí me gustan blancos, me gustan negros y todos los tonos de grises. Grises muy claros, grises muy oscuros, neutros. Me parece que quedan lindos. Elíjanlo ustedes. Vas a tener de estos, son mesadas de resina. Llamémosle por su nombre. Mesadas de resina. En resina satinada, en resina brillante. Lo que más sale dentro de estas mesadas de resina es una resina brillante. Por eso es que le dicen porcelanato líquido. Porque brilla como el porcelánico o muchas veces más que el porcelánico. Pero el brillo, ¿sabes qué? Te va a durar un suspiro. Porque enseguida se raya y todo eso. Así que eso realmente ténganlo en cuenta. No te pienses que es fácil de hacerlo. Vas a tener que despejar absolutamente toda la cocina. Es un producto que lleva como tres días a veces hacerlo. O sea que te vas a quedar sin cocina tres días. Los olores no son tan fuertes. Sí, tenés que tener la casa ventilada y eso va a terminar pasando. Pero necesita una mano de obra especializada. No te recomiendo hacer ningún cursito. Viste, de esos que te venden. Que vos decís, ah, quiero hacer una mesada de resina. Yo no me voy a prestar a llamarle a este producto porcelanato líquido. De nuevo, por décima vez, me parece una estafa llamarle a este producto porcelanato líquido. Estas mesadas de resina. Y enseguida tratan de venderte un cursito para que lo hagas vos. No, realmente, si no vas a ser colocado. A no ser que te vayas a dedicar a esto. Si te vas a dedicar a pisos de resinas o a mesadas de resinas. Adelante, claramente tenés que hacer un curso. Pero si realmente, no sé, ponele que es solamente una mesada que vas a hacer porque necesitas reno. ¿Para qué vas a hacer un curso? Nada mejor que contratar la mano de obra de un profesional. Un experto que venga, te lo haga y te va a quedar seguramente el producto bien, bien hecho. Realmente no recomiendo ningún efecto artístico, ningún mármol, ningún acabado. Nada de eso. Te sugiero realmente que hagas, como te dije, mesadas lisas. Bueno, este video, yo sé que se va a enojar un montón de gente conmigo. Porque los primeros que me escriben, queriéndome agarrar del cuello, son los colocadores. Pero realmente me parece más terrible lo que hacen ustedes en vender un producto como porcelanato líquido cuando lo tendrían que vender como resina. Como mesadas de resinas o pisos de resinas. Así la gente sabe dónde está invirtiendo el dinero. Y no digo que no coloquen el dinero ahí, digo solamente que sean conscientes. Porque sé que les cuesta mucho ahorrar el dinero para su reforma. Este video, de verdad, lo hago con la mejor onda, aunque no parezca. Lo hago realmente para ayudarlos, ayudarlos a todos. Acá les dejo mi Instagram. Para que en caso que quieran me pueden seguir por ahí, que van a ver que estoy subiendo historias diariamente donde voy ingresando a diferentes locales comerciales. También les dejo mi WhatsApp. Porque ahora en febrero comienzo los cursos de decoración de interiores. Que son cursos que dicto yo mismo con clases en directo vía Zoom. Es una clase semanal de dos horas durante cinco meses. Fijate que también te dejo por acá arriba el video de pisos de porcelanato líquido. Que también te puede llegar a ser útil para complementar justamente todo esto que te estoy contando. Y por último, gracias por haber mirado el video hasta acá. Chau chau, nos vemos.